bienvenido a portafolio económico yo quiero que hablemos del municipio de buchillo y que que tiene el óleo por ahí y cuáles son los desarrollos cuáles son las problemáticas yo vine a enfocarme en la universidad que yo me he casado con una muchacha el cazador de espontáneo muchos temas interesantes esta semana en portafolio económico universidad en buchillo el panorama político de buchillo la problemática de los agricultores la inversión que está haciendo el gobierno la presa de palomino la presa de palomino dame una cosa no